Mi escorpión, hola que pichoco, las mentiras No, 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 no digas mentiras para querer agradar a la gente No digas y tienes que, 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 que quedar bien No, 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 cuidado con las mentiras, con los enredos, por quedar, por no quedar Y también la salud, todavía la tenemos que levantar Así es que para estar bien sabio, tú no necesitas mentir para quererle bien a nadie Vienen mentiritas de la gente a tu alrededor Cuidado con que te alaben y te digan y te cachetén Que tú eres lo máximo y que tú y que yo y que la traemos No, 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 esa gente, cuidado, mucho cuidado porque te puede apuñalear el día de mañana Entonces para ser muy sabio, calladito te ves más bonito No a mentirte ni mentirle al universo Esta semana dirás la verdad y tendrás mucho éxito no engañándote ¡Escorpión!